Música Hoy tenemos un especial en Casa Nogal Kitchen, yo soy Chef Norma, bienvenido de nuevo y hoy te voy a dar la receta que yo misma cree que se llama pollo con hongos al chifote lleva otras verduras, mmmm esto es delicioso vamos a empezar porque ya tengo aquí media taza de aceite de oliva que está calientito y voy a poner estos muslitos de pollo que ya los encueré, o sea ya le quité el cuerito y vamos a contar cuántos muslitos tenemos aquí, a ver 2, 4, 6, 7, son 10 muslitos nos vamos a basar en esto si quieres hacer más, porque es una receta bien, bien elegante pero es fácil de hacer, es una receta, un platillo que yo te recomiendo cuando vas a tener una cena de gala o una comida especial, en una olla o teflón en donde no se peguen yo te recomiendo que dejes aproximadamente de 2 a 3 minutos dorándose, friéndose tus muslos y no los voltees hasta después de pasado ese tiempo te doy un clip, si quieres que se cosa parejito tu pollo que se cosen bien tus bistecitos, tus chuletas, incluso los cortes finos se cocinan primero por un lado y después se voltean del otro no estamos voltee y voltee, voltee y voltee es la mejor forma de cocimiento para cualquier tipo de carne, incluso tu pescado entonces aquí lo voy a tapar, está a fuego medio y vamos a dejarlo si crees y sientes que se te va a pegar el pollito lo que puedes hacer es esto, tratar de retirarlo como verán aquí no se está pegando pero tu puedes hacer esto, si ves que en tu olla, en tu castuela se está pegando el pollo para que no se te pegue, puedes tratar de despegarlo en algunos intervalos pero no lo voltees ya pasaron los 3 minutos, aquí los acabo de voltear del otro lado los voy a dejar otros 3 minutos y si me preguntas por qué no los cocí previamente por qué no los herví en su caldito pues es porque si los doro de esta manera los cocino de esta manera el pollo conserva más su sabor y al agregarle el agua suelta su sabor ahí que vamos a consumir ese juguito adquiere mejor sabor si es dorado previamente en lugar de cocido en algunos guisados por ejemplo la carne de cerdo cuando tu la coces si tu la duras tantito antes de cocinarla de cualquier forma es más rica pero depende por ejemplo en el mole en otro tipo de guisados pues el pollo va previamente cocido a mi para las enchiladas o para otro tipo de guisos pollo al curry o este pollo en este caso me gusta más primero dorarlo y ya después le agrego agua para que se coza un poco ya te lo mostraré 4 minutitos pero cuide que no se pegaran y ahora vamos aquí a ponerle el agua que estará bien calientita y le vamos a poner 3 tazas de agua nada más que lo cubra aquí en este momento le agregamos poquita sal poquita no mucha la sal es únicamente para que la absorba el pollo no quede insípido pero después le vamos a poner más sal tapamos y dejamos que se coza a fuego medio bajo cuando ya empieza a hervir le vas a agregar hojas de laurel yo aquí le estoy poniendo aproximadamente 6 y estos pimientos gordos que son como 10 algunos son gordos algunos son flacos como los humanos para que le dé el sabor especial a este platito tapamos de nuevo 20 minutos cocinándose el pollo ya huele ya huele a hogar a cocina a comida de casita y le vamos a retirar con una coladerita los condimentos que son los pimientos y las hojitas de laurel y por ahí queda una pues ya me tocaba premio al día procuremos que no nos queden por ahí tiene un sabor bastante fuerte bueno entonces ahora le vamos a agregar tres tazas de agua bien calientita hirviendo y que suelte el hervor cuando ya suelte el hervor la agüita entonces si vamos a proceder a agregar los ingredientes aquí tengo tres tazas de hongos partidos a la mitad un kilo de jitomatitos pequeños cinco cucharadas de fécula de maíz le vamos a agregar las cuales vamos a diluir con una tajita de agua y lo vamos a diluir muy bien y ya que esté perfectamente diluida se lo vamos a vertir al pollo y lo vamos a mover rápidamente para que no se hagan grumos y dejamos que se cocine durante ocho minutos a fuego medio tapadito y como en casa nos gusta aprovechar el tiempo aquí te estoy mostrando las cebollitas que tengo partidas en cuartas partes y rebanadas y mira como te muestro aquí también el ajo no tiene que ser finalmente picado si más o menos del tamaño de las almendras entonces mientras se cocina aquí el pollo que lo estoy dejando cocinar 20 minutos le vamos a agregar aquí un poco de aceite de oliva y el ajo y la cebolla eso se cocina a parte cuando ya está citronadito pero no demasiado cocido lo ponemos a un lado porque se lo vamos a agregar al pollo no dejes que la cebolla se cristalice únicamente que se cocine que se sacocha y que agarre un sabor delicioso como todo lo que hacemos en casa en hogar no se te olvide darnos like compartir con tus amigos y mandarnos tus comentarios vas a agregar consomé de pollo en polvo para darle sabor y es el toque final de sal también y un poquito de clavo en polvo pero no mucho no exageres es solamente para que le dé un toque de sabor aquí vamos a esperar a que espese mira ya está todo bien rico bien sabroso y aquí nuestra herramienta la más interesante la más bonita de los mexicanos y de los latinoamericanos no olvidemos nuestras raíces nuestro origen el molcajete y el metate tienen que seguir en nuestra cultura y sobre todo en la cultura de la cocina porque es un arte entonces vamos a darle aquí con el molcajete a machacar muy bien este chile chipotle que vamos a integrar para darle este sabor mexicano picocito a este platillo que ya se le está a mi súper antojando ya espeso y antes de que revienten los jitomates apagamos y retiramos del fuego aquí tengo estas pequeñas bolsitas de semillas de tirasol que están saladitas tostaditas ya las compré así las vacío aquí en medio y las mezclo con ajonjolí que también está tostadito un toque bien sin chicanito mira aquí está y ahora sí vámonos a sufrir se ha dicho yo voy a servir en este plato dos piezas de collo para quedar pero bien satisfecha aquí y ahora el jitomate los champiñones y todo mira nomás mmm huele a chipotle al ladito especias y le vamos a poner miren de qué manera vamos a servir el arroz es un tip que te doy bien sencillo bien bonito para adornar tus platos este es para servir helado puede ser de tamaño pequeño mediano grande entonces vas a agarrar así tu arroz y vamos a servir bolitas así cuántas las que tú quieras pueden ser cinco pueden ser diez y con esto adornamos preciosos nuestros platos aquí tengo arroz que cocí un arroz muy sencillo arroz blanco únicamente con cilantro y sal aquí estoy mostrando cómo pongo las bolitas de arroz para adornar mi plato y así lo pongo ahora vamos a terminar de adornar con estas semillas que pusimos aquí al centro del plato se las vaciamos encima de la jonjolí y las semillas de girasol vamos a ponerles un poquito más y le voy a poner también un poquito más de nuestro caldito pero no encima sino por un ladito aquí y por este lado del arrocito también y dime si no se te antoja este plato que acabo de servir danos like y suscríbete acuérdate que te quiero bien harto chau 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 chau